¡Suscríbete! 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 Tengo, tengo que mirar Que de una nave espacial Dimas del amor Tengo, tengo que volar Todo lo que yo sentí Donde está el suelo Hay una sensación que no hice la fundación Tengo que mirar Que de una nave espacial No te quiero ni pensar Que para tu visión Que de una estrella Que de una estrella Cada noche me desce No te reciclando Para tu casa Si ha cerrado Las montanas Tengo mil deseos Tengo que ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!